Y la policía en Arauca infiltró un agente encubierto en la banda del malecón que se dedicaba a la venta de sustancias alucinógenas en parques y colegios. Ocho personas fueron capturadas y enviadas a la cárcel. Con un agente encubierto, la Policía Nacional en Arauca logró desmantelar la banda del malecón que se dedicaba a la comercialización de sustancias psicoactivas en el municipio de Arauca. En el marco de la tercera fase del plan Choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional, en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logran dar un golpe contundente a las bandas dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes en el departamento de Arauca, dando como resultado la desarticulación de la banda delincuencial denominada los del malecón o los piratas. Esta operación se desarrolló utilizando técnicas avanzadas de investigación, como es la utilización de agentes encubiertos, durante aproximadamente seis meses, en coordinación con la Fiscalía Primera Seccional de Arauca. Se logra, obviamente, la identificación de todos los eslabones de la cadena criminal que operaba principalmente en el sector del malecón y el barrio Playitas. El comandante del Departamento de Policía de Arauca manifestó que este operativo se realizó con cuatro órdenes de allanamiento. Este operativo se desarrolló mediante cuatro órdenes de registro de allanamiento en el sector 12 de octubre, Villa San Juan, Urbanización Playitas, Vereda Barrancones y en el centro poblado de Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Arauquita, donde se dio como resultado la captura de nueve personas, ocho de las cuales se realizaron mediante orden judicial y una de ellas en flagrancia. Es de anotar que el líder de esta banda se denominaba alias Fabián, una persona joven de aproximadamente 23 años. Esta banda delincuencial comercializaba aproximadamente 1.400 dosis mensuales de estupefacientes, lo que equivalían a una renta mensual de 14 millones de pesos, y anualmente recibían aproximadamente 168 millones de pesos. En esta operación también se logró recolectar información importante que aportará la investigación, como es la incautación de teléfonos celulares, computador portátil, cámaras fotográficas y memorias USB. El alto oficial confirmó que durante la operación se declaró la extinción de dominio de alguna vivienda donde se comercializaba esta sustancia. Esta operación arroja también como resultado que la autoridad judicial declare la extinción de dominio a uno de los bienes que se utilizaron para la comisión de estas conductas ilícitas. La Policía Nacional viene realizando estas operaciones con agentes encubiertos. El agente encubierto es utilizado por la Policía Nacional y por los organismos de Policía Judicial y hemos desarrollado una experiencia en este sentido. La Policía Nacional ha venido perfeccionando sus protocolos y procedimientos y cada vez más la utilización de agentes encubiertos nos dan resultados eficaces en la lucha contra todas las modalidades delictivas. Los investigadores deben hacer un trabajo con disciplina para poderse ganar la confianza de estos delincuentes. Este es un trabajo metódico, un trabajo disciplinado, organizado, que tiene una orientación por parte de nuestra Policía Judicial y con la Fiscalía General de la Nación. Y mediante la utilización de diferentes técnicas se logra ganarse la confianza de esta banda para al final, obviamente, desvertebrar toda su estructura y sus modus operandi. Esta banda estaba dedicada a la venta de sustancias alucinógenas en parques y alrededores de los colegios. Sí, esta banda se dedicaba especialmente a la venta del estupefaciente en los parques de la ciudad y en los colegios. Estas bandas hacen un gran daño a nuestros niños, niñas y adolescentes, haciendo que nuestros jóvenes consuman estas sustancias y, obviamente, generando un daño a su salud y a su integridad. Los ocho capturados fueron enviados a la cárcel de Arauca por un juez de control de garantía.